Una edificación de dos pisos con amplios y adecuados espacios iluminados, cómodos y más seguros, es la nueva estación de policía del municipio de La Gloria, en el sur del César, inaugurada por el gobierno que lo hace mejor. Continuamos trabajando para fortalecer la convivencia y la seguridad ciudadana en el departamento del César. Es por ello que se inició un proyecto por más de 4.500 millones de pesos, donde adecuamos seis estaciones de policía en todo el departamento del César. Hoy nos encontramos en el municipio de La Gloria. Inaugurando la adecuación de la estación de policía de este municipio. Cuenta con mejoras sanitarias, eléctricas, pisos, enchapes, impermeabilización, realmente mejora, dignifica la calidad de vida de los policías y por ende seguimos trabajando para mejorar la seguridad de este municipio. Sí, muy contento. Gracias al gobernador por este proyecto tan bonito que lo hicieron. donde nosotros, gracias al señor gobernador, por tenernos en cuenta, primero que todo, en este proyecto que se realizó en adecuación total, el 100% de las instalaciones policiales para una vivienda digna para nosotros los funcionarios de la Policía Nacional. Se le hizo adecuación de todo lo que es cañería, baterías de baño, todos los alojamientos, se realizó de igual forma lo que son los enchapes, pisos y lo que es pintura y estuco. Las obras son una apuesta por dignificar la calidad de vida de los uniformados y el aumento en el accionar de la fuerza pública. Los diseños de construcción de las instalaciones fueron puestos al servicio por el gobierno del Cesar, que cumple con las normas de seguridad establecidas por el Ministerio del Interior. Muchas gracias por arreglarles la estación de policía. Es un beneficio para toda la comunidad y para nosotros los jóvenes también nos sentimos más seguros. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.